21 a 05 horas, 28 de septiembre del 2019, hay un montón de actividad eléctrica, ya la ven, esa es actividad eléctrica y se me hace que si va a venir otra tromba para el día primero aquí en este mismo lugar de Cihuatlán, Melaque, Pérula, no sé cuándo pueda subir este vídeo ya que no tengo internet, pero si lo puedo mañana a primeras horas lo voy a subir, entonces ahorita si hay mucha actividad eléctrica, es la formación de un, para el martes primero porque el siguiente mes de octubre entra con martes, eso es lo que puedo decir, pues si va a haber una fuerte tromba aquí el día martes primero, el 29 está pendiente, eso si no sé dónde vaya a pegar, pero va a estar fuerte mañana, no creo que sea aquí en Jalisco, pero esto es la formación para el día primero, eso es todo, gracias.